Bienvenidos a la feria de goles de la jornada 8 de la Liga Fútbol Barquisimeto comenzaba la acción el viernes con esta igualdad sin goles entre Deportivo Lara y Carabobo que iba a tener esta con José Bández el intento de centro aparecería allí el atacante Tommy Tobar pero repito sin goles. Alberto Cabello perfil derecho y desde afuera que golazo Alberto Alberto Cabello para el Deportivo Anzuategui aparecería Luis Guerra talento puro Luis entre dos pasó Luis Guerra ya vio allí a Romo y el remate de derecha para la igualdad parcial en Puerto La Cruz el 1 a 1 Richard Figueroa protagonistas de esta acción Figueroa para allá Figueroa y el amague de centro volvió a enganchar Richard Figueroa atrás y José David Moreno para el 2 a 1 y la victoria del Deportivo Anzuategui técnico nuevo Lisandro Altieri y sumatoria de tres puntos para el Anzuategui. Marchand gran jugada conduce de sur da visión y arriba la pelota para Eji García en definición a la salida del arquero Alejandro Alaque el 1 a 0 en el clásico añejo. La no portuguesa a Estudiantes de Mérida Brigiduriarte error en salida la pelota para Jesús Arrieta el colombiano no perdona y estaba ganando Caracas 1 a 0 y vendría Edo Impernea otro goleador en la nueva era San Vicente con los rojos aumentaba la cuenta. Pero aparecería sobre el final sí señor aquí el descuento del conjunto metropolitanos Manuel Arteaga el remate minuto 14 segundo tiempo vía penal sobre Estudiantes de Caracas el gol de Manuel. Contraataque contraataque de los anaranjados otra vez aparece Manuel Arteaga aquí va el ídolo de la victoria el jugador de Maracaibo le acompañaba a Chuto Lugo pero elige él y ajustado remata para el 2 a 0 fue victoria del Deportivo La Guaira sobre Estudiantes de Caracas. El bebé blanco en salida frena cambia dirección y observa al jugador José Rivas Camoa héroe sobre el minuto 90 se terminaba el partido sí Trujillanos Trujillanos líder sobre Burmonagas que le ha costado y está en el pozo de la tabla. El panameño el primer palo Vargas sí que buena esta acción para Deportivo Táchira que estaba ganando en Pueblo Nuevo los de Stífano presionados por ganar pero Dimas Mesa con un nombre menos en cáncer Atlético Venezuela haría esta acción que terminaría en el segundo palo Salazar pondría el 1 a 1 y las caras largas en Pueblo Nuevo. Centro por Peina y aparece Grendi Peroso el 1 a 0 ahí está el ídolo de los salticos sí señor es el tercer gol cuando aquí va Felcher control orientado Dani Cure ajustado al primer palo que golazo que golazo el de Dani Cure para el 2 a 0 sonrisas en los de Carlos Fabián Maldonado. Raudi Guerrero al vacío aquí está Alexander Guerra en la salida de Santilli y el golazo de Academia de Puerto Cabello que sorprendía sobre el final y aquí está el líder Trujillanos 13 puntos Carabobo le sigue Mineros Portuguesa Zulia Deportivo La Guaira entre los mejores Zamora Deportivo Lara Atlético Venezuela Aragua Puerto Cabello Caracas Táchira Estudiantes de Mérida Deportivo Anzuategui Metropolitano Estudiantes de Caracas y Sierra Monagas. Esta ha sido la feria de goles de la jornada 8 de la Liga Fútbol B aquí en la Telecom.